La misión de la ciudad La misión inversa consiste básicamente en acercar la oferta andaluza al mercado internacional. De cara a potenciar los contactos exteriores de nuestras empresas de artes escénicas. Empezamos por circo, por una cuestión de calendario, pero está previsto que próximamente ya se acaba de cerrar el plazo de convocatoria para danza y posteriormente lo haremos también para teatro. Es importante resaltar que esto se está organizando con las distintas asociaciones profesionales de los distintos sectores a la hora de definir y de integrar. Fundamentalmente se trata de llevar el circo andaluz a una posición de mucha mayor estabilidad, en el que haya una relación estrecha con las instituciones, haya un movimiento más global en el que se encaucen, por un lado, ayudas, subvenciones, etc. se establezcan nuevos y se creen nuevos festivales de circo y lo que está pasando hoy es un claro ejemplo de la calidad del circo andaluz para empezar a meterlo de manera normalizada en las programaciones. Porque además, ¿qué es lo que está pasando en el circo de Andalucía? Lo que está pasando no es ni más ni menos que estamos adelantando por el arcen, se podría denominar. Quiere decir que siempre hemos estado, las compañías de circo, somos un arte escénica, que siempre hemos estado como ocultos. Y hemos estado demostrando que el circo que se hace en Andalucía es de un alto nivel. Porque arte, arte hay mucho, quizás sea el arte que está evolucionando de una forma más dinámica, más rápida, que más se deja que se entremezcle con otras artes. Entonces yo creo que el circo está cogiendo como una posición interesante en las artes escénicas andaluzas. En Andalucía ha habido como una especie de explosión del circo contemporáneo. Hay tres hitos fundamentales que han favorecido esto. Por una parte, el proyecto de La Carpa en Sevilla. Por otra parte, el proyecto del CAO, del Centro de Artes Urbanas en Granada. Por otra parte, el propio Festival Circada. Yo soy el impulsor del proyecto artístico La Carpa, que hemos sido un espacio artístico, una carpa física de circo, donde trabajamos la autogestión, la autoconstrucción y sobre todo el trabajo colectivo, darle cabida a otros colectivos, en este caso ya somos 17, y ahora estamos en proceso evolutivo con la carpa, se está buscando un nuevo sitio y parece que las instituciones de esta región se dan cuenta de lo importante que puede ser un proyecto así. Y por otro lado está la Escuela de Circo de Granada, el CAO, que es una gente que, bueno, lleva muchísimos años, poco a poco fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta ser lo que es hoy. Una escuela que recibe 40 alumnos de toda Europa al año. La Circada es un proyecto que, aunque sucede durante dos semanas, pues estamos trabajando todo el año. No solamente es casi el único festival de circo que existe en Andalucía, sino que es uno de los proyectos de difusión de circo más importantes que existen y esperemos que sea uno de los más útiles. Y nada, ahí estamos luchando por el circo, estamos aquí en el showcase que se ha montado como misión inversa con programadores internacionales de un altísimo nivel, como puede ser Chalón de La Rue, puede ser la Tou de Canadá, la Daido Gay, esta Harald de Hanover, hay gente muy importante. Y han venido algunos nacionales, como es Ana de Leyoa, del Humoro y Azoga, ha venido Jordi Gaspar, del Trapezi y de Reu, que es la única feria ahora muy importante de circo en España. Bueno, hemos conseguido que venga mucha gente a ver qué es lo que está pasando en el circo en Andalucía. Yo creo que es una oportunidad maravillosa, primero, para poder conocer todas las compañías Andalucía. Es muy raro, es muy interesante para nosotros estar aquí. También poder conocer otros programadores que están interesados, y poder compartir nuestras impresiones sobre lo que vemos. Y nos ayudará a definir nuestro público lo que queremos, porque podemos comparar lo que otros programadores piensan, cómo se reaccionará, y cosas así. Creo que fue una buena idea, y quiero agradecerles por hacer esto. Es para los artistas, y nosotros estamos seguros, por ejemplo, que vamos a tomar algunos de ellos para los festivales próximos años, y traerlos a Alemania. Y, sí, es un buen resultado de esta reunión. Y es muy bien hecho. Así que, gracias por esta idea y por hacer esto. Y qué bueno, sí, llevarse en Andalucía, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!